Lo que sí sé hasta el momento es que peleo el 17 de septiembre, estamos viendo el próximo rival, estamos viendo ahí varias opciones, así que todavía no sabemos. Y lo de pelear aquí en Monterrey, pues tengo en mente pelear en México en algún momento en el futuro, y ojalá se pueda acomodar para hacer una pelea aquí en Monterrey, me encantaría. Se está negociando, se está negociando allá, se está platicando para hacer una pelea, hay muchas cosas envueltas en este pleito, obviamente se necesita tiempo para negociar una pelea como esta, pero ya están en prácticas y ojalá que se dé esta pelea.